Buen día. ¿Qué quiere decir que volvió el invierno? No entiendo. ¿Que hay dos días fríos en el verano? ¿Qué es lo que quiere decir? Tiene la gente en la cabeza, cualquier cosa. Yo entiendo, ¿ves lo mismo que entiendes vos? Una foto de la gente en la costa, en la tapa del diario. Eso es noticia, que no tienen otra cosa que poner. No entiendo, no viven acá en verano, siempre todos los veranos, el momento, el anterior, todos, en un momento, hace frío. ¿Se van a sacar esta foto? No, yo no. ¿Quieres una? No, gracias. No, es espectacular. No, prefiero ni hablar del tema, ¿eh? Me angustia. Nada, lo necesito. Sí, ¿qué necesita, señora? Estoy buscando al señor Kepelsky. Ah, vos sos de la confitería, ¿no? No, nada que ver, yo soy yo que estoy buscando a Kepelsky. Ay, parón, te pregunto por última vez, ¿quién lo busca? El señor Kepelsky, de parte de Andrea Ferro. Sí, sí, ahí va, ahí va, ahí va. Gerna está absolutamente demente. Está loca. O sea, ¿pretende meter 45 personas en ese living? O sea, no, es que es disminuta la canción. No, yo, yo no voy a ir a la fiesta, ¿eh? Es que pesa 39 kilos, pesará. No, no te podés poner todo eso si pesas 39 kilos. Obvio. Totalmente. Espera. Ya, ya va, señor. Vamos a pasar al tema número 3. No, no, no. Ah, bueno, me quiero morir. Nada. El murguero este que íbamos a entrevistar me acaba de cancelar. Sí, pero ¿sabés qué plotás es que es una falta de respeto? Porque yo trabajo bien, ¿entendés? Entonces, ¿empezás de un día? No, 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 le estoy diciendo ahora que no voy. Que si piensas meter 50 personas ahí conmigo... Disculpame un minutito. ¿Me podés decir, por favor, si me puede atender o no? Que si no me voy a mi casa, pues no tengo tiempo mientras vos estás con el mensajito de texto. ¿Puede ser? Si no te pagaron la jubilación o te pasó algo, ¿sabés? No es mi culpa. Damián está al aire, por eso no vienes ya a atenderte ahora ya a vos. ¿La jubilación a tiempo? Que se supone que tiene que herirme, lo que me decís. No, no entiendo. Ah, tengo 30, no sé, monedas. O sea que ese comentario, si fuera que me tiene que herirme, no sé. Me voy a matar. Hoy me quiero matar. ¿Qué ocurre? No sé, acá la señora. ¿Qué pasó? Qué sé yo, no sé, se puso nerviosa, no sé por qué. Estoy buscando al señor Kepelsky. Ah, ¿vos quién sos? Andrea Ferro. Ah, vos sos la mujer del Tenso. Sí, ¿qué tal? Bien, estoy buscando a Kepelsky. Sí, soy yo. Y bueno, ¿y tu papá? No, no, soy yo el encargado de la radio, por eso. Ah, sos vos el encargado de la radio. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien. Perdón, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Disculpa. ¿Todo bien? Sí, todo bien, sí, todo bien. Pasa, estábamos hablando por teléfono y se hace larga la espera. Bueno, vení, pasá y hablamos adentro más. Dale, gracias. Por favor. Por favor. Hola. Hola. No, yo tengo un estrés que no quiero pegar un tiro. ¿Qué? Disculpame recién lo de esta piba. Lo que pasa es que me le saco un poco, pero... Perdón, perdón. ¿Está bien? ¿Me siento? Por favor, sí. ¿Y te pasa seguido eso? ¿Qué? Eso de sacarte. Ah, no, 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 no. No, no, no. Lo que pasa es que también cuando veo a alguien, viste, que está con el telefonito ese de mierda y que te deja ahí esperando pintado como una puerta. ¿Qué hago? ¿Me voy? No, no, por favor. No, disculpame. Bueno, así que vos sos locutora. Sí. ¿Qué? ¿Hablo con vos entonces? ¿Vamos a hablar nosotros? Sí, conmigo. Ah. ¿Qué tipo de formato te interesa? ¿Hiciste algunas cosas antes? Sí, bueno, perdón. No, ya con la palabra formato tengo problemas. Sí, sí. Te puedo decir por ahí lo que no me interesa, que me resulta más fácil empezar por ahí. Ok. Bueno. Lo que no me interesa es un programa de radio así, tradicional, digamos, no sé, conductor, noteros jocosos, tanda musical opinión. Lo detesto, la idea, viste, de que el oyente tiene un promedio intelectual más bajo que el locutor, me parece horrible. Y por ahí, bueno, no sé, no me gusta tener a una mujer sentada en la mesa solamente para que vea la temperatura y te cuente cómo va el semáforo. También me parece sexista, me parece patético. ¿Y qué otra cosa más detestás? ¿Qué más detesto? Claro. ¿Hay alguna otra cosita que detestes? Quiero, permiso. ¿Otras cosas que deteste? Muchas. ¿A ver, por ejemplo? Muchísimas. Bueno, no sé, los buscadores de coincidencias, por ejemplo, me caen bastante para el orto, viste, la gente como no tiene nada que hacer, entonces se dedica a buscar coincidencias constantemente, puede ser, no sé, tu fecha de cumpleaños, signo del cual sos, lo que sea. ¿Qué más? Las modelos, las modelos me caen bastante mal, la gente que sonríe todo el tiempo, la falsa humildad, el agradecimiento excesivo, sobre todo los agradecimientos familiares, viste, ya desconfío. Bueno, los fondos de pantalla familiares también es algo que me cae muy mal, cuando la familia va para adelante va para atrás. Fondo de pantalla. Y sobre todo si es en la playa, y con anteojos. La onda. ¿La onda? Sí, el concepto de la onda, tener onda, no tener onda. ¿Vos escuchaste nuestro programa de radio? No, no, sabés que no pude, no tuve tiempo. ¿Sabés que me gustaría que hagamos? Sí. Que traigas una lista con todas estas cosas que me estás contando, de las cosas que odiás, y podemos armar un espacio así como un micro tuyo a la mañana, pero que cuentes así con toda tu naturalidad, tu odio al aire. Vendría yo todas las mañanas. Sí, probemos que, no sé, puede funcionar, yo creo que sí. Hay 500 pesos, ¿sabés? Ay, no, no me cierra. ¿Qué cosa no te cierra? La plata. ¿Y cuánto querés? No, 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 es que no es por negociar, no, no, ni mucho menos, no, 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 para nada, aparte yo soy pésima negociando, o sea, el doble. ¿El doble? Sí. No, pero nosotros somos una radio chica, no manejo ese presupuesto. No, obvio, obvio, obvio. No, no, por eso, bueno, dejémoslo para cuando la radio crezca. Muchas gracias, igualmente. No, pará, pará. Dejame que consulto, ¿eh? Y vemos qué se puede hacer. Dale, dale, dale. ¿Me esperás? Sí. Sí. Hola. Tenso. Damián Kepelski, ¿cómo estás? Ah, Kepelski, ¿cómo va todo? Bien, bien, acá está tu mujer, pero dice que no agarra por cinco ambas, dice que quiere el doble. ¿Cómo que quiere el doble? Si querés, me voy a ir, me hago el duro, a ver si ahí se afloja, ¿te parece? No, no va a aflojar, yo la conozco, pero hace una cosa, hablá con ella, a decirle que es un primer paso, que si la cosa funciona bien, después viene un aumento. No, 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 ya le dije, pero no va a... ¿Y qué dijo? No, nada, nada. ¿Cómo nada? Pero bueno, a ver, a ver. Trabajá sobre ella, ¿eh? Es el 700. Es el 700, no lo vale, ni en pedo. No, Kepelski, hace una cosa, ofrecíle 6.50, yo te espero en línea, anda. Ok, aguanta. Andrea. Sí. Tengo uno de los auspiciantes en línea, me dice que nos podemos tirar hasta 6.50. Uy, no, de verdad no. No me cierra. ¿Y cuál sería tu mínimo? Y, no sé, 8. ¡Tú, de mí! Me quiere fundirte, la puta. No, no, está bien, ¿sabes lo que pasa? Yo soy un comerciante chico, llego muy jugado a fin de mes. Yo no puedo pagar esa plata. Un segundito, quiero 800 pesos. 800, escúchame una cosa, escúchame, es el precio de la libertad, tenso, ¿eh? Tienes que hacerla circular, aparte es una guita que vuelva a tu casa, ¿o no? Vale, dale. Hola. Ok, cerralo, pagaré los 800 pesos. Ok. No, no. Ok. Ok. ¡Gracias!